Torá al instante Con el pastor Roberto Alfaro Reflejos de la Torá, el manual de vida La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre Hebreos 13.8 Torá al instante Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia Escudriñando las escrituras de generación en generación Unánimes y en alegría Acompáñanos todos los días, 7 y 30 de la mañana Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 Y activa la campanita Torá al instante Salón mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial De Torá al instante Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda Y como siempre les brindo la mejor y cordial Bienvenida a este tiempo de estudio en la palabra Nuestra Kadosh Torá Estamos originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte En los Estados Unidos Y particularmente quiero presentar también un saludo de gratitud A todos mis amados hermanos Que fielmente y permanentemente nos acompañan En esta programación, programación para toda la familia Recuerden nuestro lema Amar la palabra Aprender la palabra Y vivir la palabra No podemos pasar por alto Indudablemente en especial para esta fecha Y con respecto a este tiempo En el que estamos originando la grabación de este programa En el que estamos en el transcurrir de los días De John Terua a John Kippur Estos 10 días Ya hicimos una atención sobre el tema Los días temibles La importancia de estos 10 días La importancia de esa retrospección De esa evaluación personal, individual Respecto de todo aquello que a lo largo del ciclo anual Hicimos mal Actuamos mal Pensamos mal Dijimos mal Es decir Que no estuvimos muy Kadosh en el proceso Y que oportunamente Hachén nos permite En estos 10 días, repito Usamos una palabra muy entre comillas Una amnistía De 10 días En los que Entramos a una revisión muy personal Delante de nuestro Padre Y nos ponemos completamente a cuentas con Él ¿A fin de qué? Al fin de lograr una verdadera restauración ¿Restauración de qué? Pues restauración de mi Comunión De mi verdadera identidad De mi verdadera comunión Relación mejor Con mi Padre Eterno Yod Hei Bat Hei Maravilloso Porque para presentarnos al día de Yom Kippur El día más importante De todo el evento toraico ¿Cuál es el día de expiación? El día de perdón Debemos presentarnos completamente limpios Limpios De toda iniquidad De toda situación anormal Dentro del proceso de un hombre O de una mujer Pues hablo en el sentido genérico Del hombre y la mujer Como hijos Como identidad Del pueblo de Israel Así es que vamos a tomar algunos textos bíblicos Para continuar con el tema Porque el día de Yom Kippur Día de perdón Lo tenemos que mirar con lupa Realmente con detenimiento Es una extraordinaria oportunidad Que tenemos delante de nuestro Padre Eterno Es la sexta convocatoria De Levítico 23 Bajikrat capítulo 23 Por lo tanto Debemos considerarla muy detenidamente Vamos a ver varios textos bíblicos Por favor Todos con Biblia Preparados Todos con su Biblia a la mano Por favor Acompáñenme en la lectura Recuerden En Torá al Instante Así como en todos los programas De Israel Casa Integral Ya sea la Cápsula de Vida Con el Pastor Camilo Alfaro Ya sea Mujeres con Cimiente de Unción Con la Pastora Pili Alfaro Ya sea Torá al Instante Barones K2 Café Cheminí Ya sea el Estudio Bíblico Maná Cualquiera de las actividades Que realizamos en Israel Casa Integral No son de opinión personal Por favor tenga presente esto No es la opinión del Pastor Alfaro No Es lo que escrito está Por eso les insistimos tanto Mis amados La Torá a nuestra K2 Torá a la Biblia Es nuestra guía Es nuestro manual de instrucciones Por lo tanto no hay opinión de hombres Ni consideraciones humanas Es lo que escrito está Esto es sencillo hermanos No podemos hacer de la enseñanza de Torá La opinión de un ministerio Del otro ministerio Aquí estos hacen un calendario Aquí estos hacen un calendario Los otros hacen otro calendario Y empiezan una cantidad de controversias Hermanos Escrito está Nosotros solamente estudiamos Nos preparamos Y como dice Dijo el pueblo de Israel Frente al monte Sinaí Haremos Y obedeceremos Amén Vamos a ir A varios textos bíblicos Porque vamos a hablar Del punto fundamental De Yom Kippur El perdón El perdón El perdón El perdón Hacia terceras personas A quienes les causamos mal Daño Aflexión Dolor Probablemente Les lastimamos Les herimos Les causamos Trágica situación O probablemente Personas que nos afectaron También de manera Personal Entonces el perdón Tiene que ser recíproco El perdón va Pero también el perdón viene Y algo muy importante Necesitamos aprender A hacer un auto perdón Perdonarnos A nosotros mismos Hemos insistido muchísimo En este punto Del perdón personal También Acompáñeme por favor Al libro de Isaías Vamos a estar en el libro De Isaías En el capítulo 55 Y vamos a leerlo A partir del verso 4 Vamos por favor Acompáñeme en la lectura A todos En este texto Isaías capítulo 55 Verso 4 dice He aquí Yo le di por testigo A los pueblos Por jefe Y por maestro A las naciones He aquí Llamarás a gente Que no conociste Y gentes Que no te conocieron Correrán a ti Por causa de Hashem Nuestro Elohim El Kadosh De Israel Y Que te ha honrado Verso 6 Buscad Adonai Mientras pueda Ser hallado Llamadle En tanto Que está Cerca Verso 7 Deje y limpio Su camino Por favor Subraye Estos textos Tan importantes Deje y limpio Su camino Y el hombre Inicuo Sus Pensamientos Lo puedo repetir Verso 7 Están conmigo Por favor Isaías Capítulo 55 Versos Del 4 En adelante Deje limpio Su camino Y el hombre Inicuo Sus pensamientos Y vuélvase Y vuélvase Adonai El cual Tendrá De él Hesed Misericordia Y al Elohim Nuestro El cual Será Amplio En Perdonar Verso 8 Porque Mis pensamientos No son Vuestros pensamientos Ni vuestros Caminos Mis Caminos Dice Adonai Como son más altos Los cielos Que la tierra Así Son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más Que vuestros Pensamientos Tal vez Que si Hubiese querido En este programa Haber tomado Solo este texto Para compartir Una enseñanza Creo que pasaríamos Un muy buen tiempo Y tampoco Terminaríamos Pero mis amados Hermanos Que limpio Deje Sus caminos Y estamos Hablando De aquella persona Que no tiene Una relación Personal Con Hashem Estamos hablando De esa gran Mayoría De seres humanos Que caminan Y respiran Porque ven Caminar Y porque el cuerpo Por sí mismo Respira Pero que no tienen Vida No tienen Vida Porque Vida es Estar en conexión Con nuestro Padre eterno De tal manera Que las angustias Los temores Los afanes Del día a día Lo viven Todos aquellos Que están allí Afuera Sin tener Una verdadera Relación Con nuestro Padre eterno Por lo tanto Él nos invita A que dejemos Ese camino Del mundo Pasado De ese mundo Tortuoso Ese mundo De continuo Los deje Y que se vuelva Completamente A nuestro Padre eterno El cual Tendrá Por favor Es una afirmación Tendrá De él Misericordia Amén Misericordia Y al eterno Dios nuestro El cual Es amplio En perdonar Pero observen Que el verso 8 y 9 Nos da una Claridad Extraordinaria De Hashem Porque nos dice Que los pensamientos De él No son Nuestros pensamientos Hermanos Mientras nos Estamos Combatiendo Entre doctrinas Y teología Y aspectos Toraicos Y legalismos Y formalismos Hashem Simplemente nos dice Sus pensamientos Amados hermanos Hijos No son Mis pensamientos Porque como son Más altos Los cielos Que la tierra Así son Mis caminos Más altos Que vuestros Caminos Así es que Si estamos En esas controversias De como Pronunciamos Si Yeshua O Yahshua Y todo esto Un día El eterno Nos dirá Mi nombre Yod-Hei-Bad-Hei Se pronuncia Así Y probablemente Todos nosotros Quedaremos Diciendo Wow Estábamos lejos De la verdad Así es que Mis amados hermanos Los pensamientos De Hashem No son Nuestros pensamientos Muy bien Acompáñenme aquí mismo En el libro de Isaías En el capítulo 1 Verso 18 Vamos a leer varios textos Varios Varios textos Libro de Isaías Capítulo 1 Verso 18 Libro de Isaías Aquí mismo Donde estamos Capítulo 1 Verso 18 Dice la palabra Recuerden que Nuestro tema central Va a ser El tiempo de Perdón Dice esta palabra Venid luego Dice Hashem Y estad a cuenta Si vuestros pecados Fueren como la grana Como la nieve Serán Como la nieve Serán Emblanquecidos Si fueren rojos Como el carnesí Vendrán a ser Como blanca lana Si quisierais Y oyeres Comeréis El bien de la tierra Y si no quisierais Y fuerais rebelde Seréis Consumidos A espada Porque la boca De Adonai Lo ha dicho Amados hermanos Porque la boca De Adonai Lo ha dicho No lo digo yo Está escrito Dígalo conmigo Lo escrito Está Por favor Repita Lo escrito Está Por eso Para nosotros Repito Es tan importante Y perdónenme Que sea tan insistente La Biblia La Biblia La Biblia Cada pasú Cada pere Cada capítulo Cada verso A la lectura Por favor A la lectura Vamos a ir Al pacto renovado En el Brijadacha En el libro de Mateo Acompáñame Por favor En Mateo Capítulo 6 Verso 14 Mateo Capítulo 6 Verso 14 Tome nota De cada uno De los textos Bíblicos Si no los ha podido Leer conmigo Por favor Tome nota Léalos en su momento Si usted conduce En este momento Su vehículo Probablemente No lo va a poder hacer No va a poder leer Tampoco va a poder escribir Entonces por favor Cuando esté en su casa O en su lugar Pertinente Pues tómese un tiempo Vea nuevamente el programa Y lea los textos Evangelio de Mateo Capítulo 6 Y vamos a tomar El verso 14 Dice esta palabra Aunque podríamos leerlo Un poco antes Desde luego Porque el libro De Mateo En el capítulo 6 A partir del verso 5 Nos habla de Yeshua Y la oración Cuando ores Hacemos cuatro oraciones Diariamente Cuando ores No seas Como los Hipócritas Esa palabra Hipócrita Hipócrita Por favor Búscala en el diccionario Su significado La palabra hipócrita Viene de Colocarse una Máscara Para representar A otra persona Es básicamente El fondo El contexto No seas como los hipócritas Como aquellos Que usan una máscara Que son cara bonita Que son dulces Amables Pero que realmente Su contexto es otro Amargados Moribundos Alterados No Moribundos No es la palabra Gruñones Etcétera No seas como los hipócritas Porque ellos aman El orar En pie En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser vistos De los hombres De cierto Os digo Que ya tienen Su recompensa Ya tienen Su recompensa Más tú Cuando ores Entra en tu Aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre Que está en lo secreto Y tu padre Que lo ve en lo secreto Te recompensará En público Y orando No uséis Van a repetir Repeticiones Por favor Doctrina teológica Repetir 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 Y el rosario Y no sé cuántas otras cosas Que alguna vez en la religión Nos enseñaron No uséis Van a repeticiones La oración La oración La oración es una conversación Que tenemos Con el padre Es un diálogo Como estar compartiendo Tú y yo Hoy Una conversación Entre amigos No es una repetición De repetición De repetición No uséis Van a repeticiones Es como Los gentiles Que piensan Que por su Parabrería Serán oídos No mi amado hermano Y es interesante Cuando colocamos Un ejemplo básico Un niño Habla a su padre Y le dice Papi Necesito Quiero algo de comer Y el padre Le dice Ok hijo Permíteme Voy a prepararte Algo Para que comas Pero no necesita El niño Estar diciendo Padre Por favor Dame de comer Padre Quiero comer Quiero comer Dame de comer Quiero comer Quiero comer Dame de comer Porque me va A molestar Perdón el ejemplo Verso 8 No os hagáis Pues semejantes A ellos Porque vuestro padre Sabe de que cosas Tenéis necesidad Antes de que Vosotros pidáis Ya el conoce Nuestra necesidad Pero más importante Aún El conoce Nuestro corazón Entonces Por un carril Sube la oración Inmediatamente Por el otro carril Baja la bendición Porque el ya sabe De que cosas Tenemos necesidad Vosotros pues Cuando oréis Diréis así Y viene La oración Tan importante Cuál es El padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro De cada día Dánnoslo hoy Y perdona Nuestras deudas Perdona Nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A los deudores Wow Esta porción Del verso 12 En Mateo 6 Tenemos que hacerle Auditoría Porque si nosotros Perdonamos A los deudores Tú si perdonas A los deudores Tú si perdonas A aquellos que te ofendieron Te lastimaron Te causaron Alguna situación Crítica Muy difícil Perdiste una posición Laboral Por algo Que alguien hizo Etcétera Perdiste tu relación De noviazgo Perdiste incluso Tu vida matrimonial Tu economía Tu propiedad Por lo que alguien hizo Y tú dices No está bien No te preocupes Te perdono Dice la pastora Pili Ay amigo Digámoslo un poquito En hebreo Ay Jaber Si nosotros No aprendemos A perdonar Y le estamos diciendo Padre perdónanos Así como nosotros También perdonamos Aquellos que nos han causado Mal No mi amado hermano Si es así Como nosotros Perdonamos Como esperamos Que nuestro Padre eterno Nos perdone Entonces vamos al verso 14 Dice Porque si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará También a vosotros Vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco Vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Pero hermano Como puedo Llevarte Este texto A tu corazón Para que lo podamos Discernir Comprender De una manera Tan sencilla Es tan claro El eterno Para con nosotros Es tan claro El mensaje Ustedes perdonan A quienes los ofenden Yo los perdonaré A ustedes Ustedes no perdonan A quienes los ofenden No cuenten Con mi perdón Es sencillo Y esto parece Fácil Yo sé que es difícil Sé que hay personas Que han sido Difíciles En nuestro camino Y nos cuesta Perdonar Pero cuando Hemos hecho El ejercicio Y lo puedo decir Por testimonio No para Vanagloria personal Por favor Por testimonio He bajado Mi cabeza He pedido Perdón Han venido Personas conmigo Han bajado Su cabeza Han pedido Perdón Y nos hemos Perdonado Y nos hemos Abrazado Y hemos Recordado Que eso Tan delicado Que pudo pasar Ya no tiene Importancia Porque más importante Es machia Que está entre nosotros Esto es lo que nos une Verdaderamente En la Torah En lo que conocemos Y que tanto se menciona Como raíces hebreas Más que el contexto De raíces hebreas Es la palabra La Torah Y lo que nos une En Torah Es el amor Machia Nuestro amado Jesuja Machia Él es amor Y Él vino a darnos Un legado De amor Y de perdón Para toda la humanidad Tanto que entregó Su vida Por nuestra condición De pecado Por lo tanto Este día Y estos días Que estaremos tratando El tema Hablaremos del perdón Porque sin perdón Es imposible Agradar a Dios Y vamos un momento Al Salmo 51 Que todos de hecho Conocemos Muy claramente Porque encontraremos Allí Una reflexión Maravillosa Cuando Cuando el rey David Justamente Hace Una Declaración Tan importante David Cuando después De haber Cometido Fornicación Y adulterio Mejor Con Con Betsabet Vino a Él Natán El profeta ¿Recuerdan? Y el Salmo 51 Dice Ten piedad De mí Oh Hashem Conforme a tu Misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra Mis rebeliones Lávame Purifícame Más y más Más y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Esto es lo que Estamos haciendo Justamente ahora En estos Diez días Diez días Tenibles Diez días Que transcurren Entre Yom Teruah Yom Kippur Lávame Más y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado De mi pensamiento De mi manera De pensar De mi iniquidad De mi manera De hablar Inapropiada Indecente Inmadura Fuera de lugar Sin sentido Cuida mi manera De hablar Padre Lávame De esta Lengua Que calumnia Que difama Que chismea Que juzga Límpiame De mis maldades Límpiame De mi pecado Límpiame De lo que Mis ojos Inapropiadamente Ven De lo que Mis oídos Inapropiada O a propósito Escuchan Hermanos Y lo he repetido En tantas ocasiones Pero sé que ha funcionado Porque tengo los testimonios De lo que estoy diciendo ahora Gracias por ustedes Amados hermanos Compartir sus testimonios Para con nosotros Pero escucho a mis hermanos Cuando me dicen Pastor Cuando usted ha dicho Que no escuchemos Hermano No escuches No escuches Aquella persona Que se acerca Con una palabra Tóxica Dañina Contaminante La pastora Apili utiliza Otra expresión También muy común En ella Cuando dice No permitas Que gentes Muy amigos Muy familiares Muy cercanos Muy hermanos En la fe Se acerquen Se acerquen contigo A vomitar En ti La contaminación El chisme La crítica La calumnia La sonará Esto está diciendo Ahora mismo David Lávame más y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Aquí nos da una respuesta Extraordinariamente Importante Para este tiempo De Yom Kippur No es solamente Pedir perdón La gente que me dice Pero pastor Es que yo que voy a pedir Yo no necesito 10 días Para pedir perdón Porque yo no le he hecho mal A nadie Lo primero que tenemos Que aprender Para estos 10 días Y no para estos 10 días Específicamente Para todo el año Es reconocer Yo tengo que reconocer Es más La palabra me dice Confesar Mi pecado Número uno Confesarlo Debo reconocerlo Debo confesarlo Y debo admitir Que nunca más Volverá a ser parte De mi vida Porque entonces Volvemos esto Una ruleta Perdón la expresión De volver y volver Como es un ciclo Como la Torah es un ciclo Ah entonces En Yom Kippur Pedimos perdón Quedamos purificados Estamos limpios Y volvemos a empezar Un año Y ahí Y al siguiente año Pues vuelvo a arrepentirme No, no se trata De eso hermanos Se trata de que Cada año En cada ciclo anual Tenemos que ser Mejor 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 en el cumplimiento De las mis bod Mejor en el cumplimiento De los Moadín Mejor en nuestra vida De familia Mejor en nuestra comunidad Mejor en nuestra vida Como ministerio Como Keilah Es todo lo que tenemos Que hacer ahora Durante estos días Límpiame de mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Y mi pecado está siempre Delante de mí Mi pecado está siempre Delante de mí Contra ti Contra ti Amado Hashem Solo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos Para que seas reconocido Justo en tu palabra Y tenido por puro En tu juicio He aquí En maldad He sido formado Y en pecado Me concibió Mi madre He aquí Tú amas la verdad En lo íntimo Y en lo secreto Y me has hecho Comprender Sabiduría Bueno vamos No vamos a leer Todo el texto Del Salmo 51 Que deberíamos hacerlo Pero por favor Para tomar un tiempo Léalo en casa Yo sé que usted Lo ha leído Una y otra vez Repítalo Por favor Este es un muy buen tiempo Para entrar justamente En esa porción Del Salmo 51 Regresemos un momento Bueno estamos en Salmos Pasemos un momento Al libro de Proverbios Y miren que texto Maravilloso De los Proverbios Esta sabiduría Del libro de Proverbios Es tan extraordinariamente Importante Libro de Proverbios En el capítulo 17 Y veamos El verso 9 Verso 9 Vamos a leerlo Un poquito antes Del verso 9 Siempre me gusta leer Unos dos Tres versos antes Para entender Un poco el contexto Pero nos centramos En el verso 9 Veámoslo desde El verso 7 No conviene al necio La altilocuencia Cuanto menos Al príncipe El labio mentiroso Piedra preciosa Es el soborno Para el que lo practica A donde quiera que se vuelve Haya prosperidad El que cubre la falta Busca amistad Verso 9 Vamos al punto Al verso 9 El que cubre la falta Busca amistad Más el que la divulga Aparta al amigo La represión aprovecha Al entendido Más que cien azotes Al necio Maravilloso texto Volvamos al pacto Volvamos al pacto renovado Pero vayamos Al libro de Lucas Pastor Cuantos textos Vamos a leer Si pudiéramos pasar Toda la jornada Leyendo textos bíblicos Creo que sería Un extraordinario momento Vamos a ver Cuantos más Podemos leer Todos tienen que ver Con el perdón Libro de Lucas Por favor En el capítulo 6 Y vamos a leer El verso 37 Lucas capítulo 6 Verso 37 Dice No juzguéis Y no seréis juzgados No condenéis Y no seréis condenados Perdonad Y seréis perdonados Dad y se os dará Medida buena Apretada Remesida Y rebosando Dará En vuestro regazo Porque con la misma medida Con que medís Os volverán A medir Y les decía Una parábola Acaso puede un ciego Guiar a otro ciego No caerán ambos Al hoyo El discípulo No es superior A su maestro Mas todo el que Fuere perfeccionado Será como su Maestro Por favor No juzguéis No estéis juzgando A tu amigo A tu hermano A tu pastor A tu compañero De trabajo A tu jefe A tu presidente A tu gobernante Porque tenemos Que estar juzgando Lo que cada persona Hace Así evitarás Que tu seas Juzgado Por los demás Por eso Como deseas Que te traten Trata bien A los demás Para que los demás Te traten bien No condenéis No condenéis A las gentes Por sus acciones Somos seres humanos Algunos Con errores En nuestros carácteres En nuestra personalidad Y cosas nos pasan Aún por las culturas En cada país Tenemos culturas distintas Maneras de pensar Y de opinar Diferentes Y a veces La cultura Marca tanto El carácter Y la personalidad De las gentes Que se apartan tanto Aún conociendo De la palabra Pero su cultura Los tiene Arraigados A un pensamiento De alguna manera Inicuo Por lo tanto No condenemos A estas personas Para que no seamos Condenados Pero más importante Aún dice este texto Perdonad Y seréis Perdonados Mis amados hermanos El centro de este mensaje Repito Es el perdón Aprendamos Necesitamos Aprender A perdonar Sigamos aquí En el libro de Lucas Tomé varios textos Todos relacionados Con el perdón En el libro de Lucas En el capítulo 23 Vamos Acompáñame por favor Evangelio de Lucas En el capítulo 23 Y vamos a tomar El verso 34 Lucas Capítulo 23 Verso 34 Léalo conmigo Por favor Dice la palabra Y Yeshua decía Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y repartieron Entre sí Sus vestidos Echando suertes Todos conocemos Este texto Tiene que ver Al momento De la crucifixión Y muerte De nuestro amado Machía Lo que hacían Los soldados romanos Con sus ropas La manera como Lo ultrajaron Como lo maltrataron Lo vituperaron Y demás Entonces Machía Pasando por todo Este proceso Simplemente recurre A Padre El Padre Eterno En la unidad En el Ejad Y le dice Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Cuantas veces Hay gente Que ignorantemente Hace cosas Ignorantemente Y nosotros Nos atrevemos A juzgarlos Y a Y a atropellarlos Pero lo que no entendemos Es que lo están haciendo En su propia Ignorancia Y esto tiene que ver Amados hermanos En Torah Con lo que ocurre Particularmente Cuando estamos En el nivel 1 Nivel 2 Los hermanos Del nivel 2 Cuando saben Que estamos Estudiando Torah Cuando saben Que estamos Celebrando Shabbat Cuando saben Que estamos En el estudio De Parashat Y nos ven Con un Zitzit Nos ven Con un Talí Y celebrando Las convocatorias De Levítico 23 Nos tildan Inapropiadamente Como judaizantes Pero si tu le preguntas A alguno de ellos Que significa Judaizarse Probablemente No tienen la menor idea De lo que signifique Judaizarse Pero muchas de las Acciones Que hacemos A nivel de congregación Cuando tratamos De copiar El modelo judío Y hacer una fotocopia Del modelo judío Pues sin lugar a dudas Se prestará Para que los hermanos Concluyan Que estamos Judaizados Y recuerden Que judaizarse Básicamente Para decirlo De una manera Muy breve Muy sencilla Judaizarse Significa Negar a Mashiach Los hermanos De juda A quienes amamos Y respetamos Con nuestro corazón Ellos Entonces concluimos El clamor A Jesúa Él viene Está con nosotros Es el tiempo De su regreso Yom Kippur El día de perdón La expiación En Jesúa Por eso ellos Ellos no van a celebrar Esta convocatoria Como Yom Terua Lo celebrarán Como Rosh Hashanah Como nuevo comienzo De año Que es un nuevo comienzo De año también Porque recuerden Que hay dos comienzos De años En Nisan Y el tiempo De el mes de Lul En Tirré Perdón Pero Pero el punto es Que el nombre Cambia Como Rosh Hashanah Cabeza de año Y Yom Terua La proclamación El sonido del chofar El regreso De nuestro amado Machía Por segunda vez Obviamente Entonces mis amados hermanos Tenemos que perdonarlos Porque Jesúa dijo Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen No saben Lo que hacen Pero gracias A nuestros hermanos De Judá En el caso particular Que estoy compartiendo Pues gracias a ellos Tenemos La Kadosh Torá Con nosotros Vamos a avanzar Un poquito Y cerremos Con algunos Bueno tengo muchos textos Para tratar Escogí muchos textos Todos con el tema De perdón Y sé que en cada uno De estos textos Estamos aprendiendo Bastante Veamos un momento En el libro De Efesios Por favor Vamos a Efesios Porque sé que el Eterno Nos está administrando Y tengo muchas cosas Para compartir Pero no tenemos Afán No hay prisa Si no lo podemos hacer Hoy lo haremos El día de mañana Que el Eterno Nos permita el tiempo Vamos a ir al libro De Efesios En el capítulo 4 Y en el verso 23 Efesios capítulo 4 Verso 23 Veámoslo un poco En su anterior Este es un tema Maravilloso Efesios Este capítulo Es hermoso Dice Vamos a leerlo Es del verso 20 Mas vosotros No habéis aprendido Así de Mashiach Si en verdad Lo habéis oído Y habéis sido Por él Enseñados Conforme al Emet Que está en Yesúa En cuanto a la Pasada manera De vivir Mis amados hermanos En cuanto a tu Manera Vieja Pasada De vivir Ese pensamiento Humanista Ese pensamiento Tradicional Ese pensamiento Pensamiento Cultural Ese pensamiento Regional Ese pensamiento Pueblerino Si puedo usar Esa palabra No sé si esté bien Con todo respeto Esos pensamientos Despojaos Del viejo Hombre De esa manera Vieja De vivir Despojaos De la manera De vivir Pasada De tu lenguaje De tu vocabulario So es De tu pensamiento Pervertido De tu lenguaje Eso es Despojaos Del viejo Hombre Que está Viciado Conforme a los Deseos Engañosos Del mundo Y Renovados En el Ruah Hakodesh Para que Vuestra mente Sea renovada Verso 24 Vestidos Del nuevo Hombre El hombre Kadosh El hombre Con la mente De Masía Creado Según Adonai En justicia Y santidad De Lemed De la verdad Por lo cual Desechando la mentira Habla Verdad Cada uno Con su Prójimo Porque Somos Miembros Los Unos De Los Otros Airados Pero No Pequéis No Se ponga El sol Sobre Vuestro Enojo Mira Mis Amados Hermanos Este Texto Es Maravilloso No No Se ponga El sol Sobre Vuestro Enojo Mi Amado Hermano Esta palabra Especialmente Para mis Amados Matrimonios Para las Parejas Todos Tenemos Diferencias De Opinión Todos Tenemos Momentos Críticos Y Difíciles Somos Una Pareja Un Hombre Una Mujer En El Orden De La Palabra Por Supuesto Porque Ustedes Saben Que Todo Esto Ha Cambiado Le Hablo A Un Varón Y A Una Mujer Su Esposa No Somos Autómatas No Somos Robots Si Los Dos Tenemos El Mismo Pensamiento Entonces No Somos Una Verdadera Pareja Somos Uno Que Hace Lo Que El Otro Dice Que Tiene Que Hacer No El Varón Tiene Un Pensamiento La Mujer Tiene Un Pensamiento Y Lo Importante Aquí Es El Común Acuerdo El Ponernos En Común Acuerdo Como Pareja Intimidad Todo Está En Común Acuerdo No Somos Autómatas Pero Mis Amados Hermanos En Medio De Las Diferencias Que Podamos Tener En El Transcurrir De Una Jornada Normal Del Día A Día Si Tenemos Diferencias De Opinión Al Punto De Que Nos Acaloramos Bastante Y Eventualmente Subimos El Tono De La Voz El Tonito El Tonito Decíamos Por Allí El Tonito Cuidado Con El Tono Y Si Subes Demasiado El Tono De La Voz Entonces Que El Sol No Se Ponga Sobre Tu Enojo A La Cama No Irás Sin Que Aprendas Algo Más Si Has Pasado Por Un Momento Difícil Con Tu Relación Conyugal Hoy Antes De Ir Al Lecho Como Pareja Mis Amados Es Tiempo De Pedir Perdón Alguno De Los Dos Tendrá Que Ser Sencillo Humilde Manso Y Ceder Y Lo Digo Con Experiencia Lo He 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 Como Lo Ha He He También Mi Amada Esposa Nosotros También Tenemos Nuestras Diferencias De Opinión Somos Normales Pero Lo Importante Que Nunca Vayamos A Nuestro Lecho En Disgusto En Contienda En Ira Cada Uno Durmiendo Por Su Lado O El Otro Al Sofá O La Otra Al Sofá Eso No Es El Propósito Airaos Pero No Pequeis Y No Se Ponga El Sol Sobre Vuestro Enojo No Le Des Lugar Al Adversario Al Enemigo El Que Hurtaba No Urte Más Sino Trabaje Haciendo Con Sus Manos Lo Que Es Bueno Para Que Compartir Con El Que Padece Necesidad La Sed Acá Ninguna Palabra Corrompida Salga De Vuestra Boca Sino La Que Es Para Buena Edificación La Necesaria Edificación A fin De Dar Gracia A Los Ollentes Que Cuando La Gente Te Escuche Amado Hermano Armada Hermana No Escuche De Ti Esa Esa Palabra Quejosa Esa Palabra De Lamento De Queja De Murmullo De Difamación De La Sónara Sino Que La Gente Escuche En Tus Labios Sabiduría Entendimiento Prudencia Alabanza Adoración Gozo Alegría Y La Gente Dirá Wow Que Es Tan Especial Escuchar A Esta Persona Porque Es Una Persona Renovada Dice El Libro De Romanos Renovando Tu Mente Renovando Tu Entendimiento Vamos Al Libro De Jeremías Creo Que Vamos A Dejarlo Hasta Este Punto Libro De Jeremías Espero Que Hayan Disfrutado Los Textos Bíblicos Me Quedan Otros 20 Textos Más Para Tratar Pero Vamos A Dejarlo Hasta Aquí Libro De Jeremías En el Capítulo 33 Jeremías 33 Cuando Uno Proclama Jeremías 33 Todos Pensamos En Jeremías 33 3 Voy A Leer De Paso Porque No Libro De Jeremías En El Capítulo 33 Verso 3 Dice Clama A Mí Y Yo Te Responderé Y Te Enseñaré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Ah Que Te Las Sabes Todas Y Que Te Las Conoces Todas No Mi Hermano Hay Miles De Cosas Que Solo Hashem En Su Infinita Bondad Y Misericordia 8 Que Es El Punto Donde Queremos Llegar Dice Vamos A Leerlo En El Verso 6 He Aquí Yo Les Traeré Sanidad Y Medicina Y Los Curaré Y Les Revelaré Abundancia De Chalón Y De Emed Por Favor Lealo Conmigo Jeremías Capítulo 33 Verso 6 Lo Leo Nuevamente He Aquí Yo Les Traeré Sanidad Y Medicina Y Los Curaré Y Les Revelaré Abundancia De Chalón Y De Emed Y Haré Volver Los Cautivos De Judá Y Los Cautivos De Israel Por Favor Lea Conmigo Este Texto Haré Volver A Los Cautivos De La Casa De Judá Y Haré Volver A Los Cautivos De La Casa De Israel Y Los Restableceré En Ejad En Unidad Como Al Principio Cuando Jacob Y Las Doce Tribus Esta es Una Palabra Profética Que Se Está Cumpliendo Justamente Ahora Mismo Cuando Vemos Este Crecimiento Este Avivamiento Que Hay De Los Hermanos Buscando De Torá Tengo La Oportunidad Y El Privilegio Gracias Hachem De Cada Día Tener Reunión Con Hermanos En Ecuador En Colombia En México En Horduras En Salvador En España En Italia Aquí Mismo En América En Los Diferentes Estados En Chile En Argentina Desde Brasil Desde Venezuela Desde Cada Lugar Del Mundo Donde La Voz De Adonai Está Llegando Ahora Viva Eficaz Y Penetrante Y Los Hermanos Llaman Hermano Pastor Como Podemos Conectar Con Israel Casa Integral Como Podemos Ingresar A Los Módulos Como Podemos Trabajar Aprender La Palabra Amar La Palabra Vivir La Palabra Pues Muy Sencillo Ya El Eterno Habló A sus Corazones Ya El Eterno Los Trae Y Dice Que Nos Trae Sanidad Y Nos Trae Medicina Y Nos Curará Y Nos Revelará La Abundancia De Su Paz Y Volverá Todos Aquellos Los Cautivos Lo Está Haciendo Ahora Mismo Nos Ha Llamado Nos Ha Escogido De Regreso A Casa Y Hará Nuevamente Un Ejad Con Toda La Casa De Judá Y Con Toda La Casa De Israel Este Propósito Se Está Cumpliendo Verso 8 Verso 8 Léalo Por Favor Conmigo Estoy En Jeremías Capítulo 33 Versos 5 6 7 8 Y Los Limpiaré De Toda Su Maldad Con Que Pecaron Contra Mí Dice Hashem Y Perdonaré Todos Sus Pecados Que Contra Mí Pecaron Y Con Que Y Que Contra Mí Se Revelaron Y Me Será A mí Por Nombre De Gozo De Alabanza Y De Gloria Entre Todas Las Naciones De La Tierra Que Habrán Oído Todo El Bien Que Yo Les Hago Y Temerán Y Temblarán De Todo El Bien Y De Todo El Chalón Que Yo Les Haré Que Tremendo Maravilloso 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 Amén 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 Muy Bien Hermanos Hemos leído No sé si Algunos 15 O algo Así De Versículos La verdad Escogí Cerca De 35 Versos Que Todos Nos Hablan De La Importancia De Perdón 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 Porque Para Este Tiempo De Yom Kipur Necesitamos Saber Entender Comprender Qué es lo que la palabra nos está enseñando Qué es lo que la palabra hoy nos indica Así es que vamos a revisar un momento también algunos textos del libro de Bajicrat Pero antes de ir a Bajicrat por favor acompáñenme a Corintios Vamos a estar en Corintios Observen que cuando hacemos la enseñanza No solamente nos detenemos en los cinco libros de la Torah Siempre estudiamos toda la Biblia Toda la Biblia Toda la Biblia Porque la Biblia Es un solo libro Una colección de libros Y la palabra de Hachén está en toda la colección de estos libros De principio a fin Amén De Berechid Amén Hasta allí Todo está allí Por lo tanto repito No se trata de una opinión Se trata de la lectura de la palabra Y comprender la palabra Segundo libro a Corintios Vamos un momento allí Por favor acompáñenme En el segundo libro a Corintios En el capítulo 5 Y en el verso 19 Vamos a hablar entonces Haciendo un poco el relato histórico De lo que ha sido el tiempo de Yom Kippur Desde el libro de Bajicrat Pero veamos que nos dice Corintios Segundo libro a Corintios Capítulo 5 Verso 19 Vayan a sus textos bíblicos Por favor Dice la palabra Leámoslo en contexto Al verso 17 Leámoslo desde el verso 17 De modo Que si alguno está en Mashiach En Yeshua HaMashiach Nueva criatura es Alguien puede decir un amén Alguien me puede escribir un amén Por favor en el texto Gracias De modo que si alguno Que estaba en la oscuridad Ahora ha sido traído a la luz Alguno que estaba en las cosas del mundo Ahora ha traído Ha venido a tener una vida kadosh A cumplir con las ordenanzas de Torah Si alguno salió de esa penumbra Y ahora viene al gozo A la paz Al chalón Entonces Una nueva criatura Soy Dígalo conmigo Ahora soy una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Por favor Por favor Por favor No pases tan deprisa este texto Porque las cosas viejas Tienen que ver Con aquella mentirilla Que llamábamos Una mentirita blanca Con aquellas acciones Con aquellos comentarios Con aquellas miradas Con aquellos gestos Con aquellas cosas Que tú y yo sabemos Que hacíamos en otro tiempo Y que pareciera que nadie Lo podía notar Pero que vivíamos Bajo una condición del mundo Porque así el mundo lo hace Y pensamos que si lo hacemos Como el mundo lo hace Las cosas están bien Cuando en nuestro corazón Sabemos Que eso no es lo correcto Cuando venimos a Machia Y compartimos Y entendemos La mente de Machia Y lo que hay en mí Es una nueva criatura Es la mente de Machia Entonces Mi sí es sí Mi no es no Y mi palabra Como la palabra de Hachén Tiene poder Tiene el poder De Lemet Tiene el poder De decir la verdad 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 Es decir Repito Ya no camino Como caminamos En el mundo anterior En ese mundo Esa vida vieja Pasada Con la mentira Con el engaño Con la hipocresía Con el orgullo Con la vanidad Con la mediocridad En la oscuridad Ahora somos transparentes Purificados Un lenguaje Verbal De edificación Un corazón Limpio Puro Para nuestro amado Hachén En las cosas viejas Que pasaron He aquí Que hoy el Eterno Hace todo Absolutamente Todo es nuevo Para nosotros Y todo esto Proviene de Hachén Quien nos reconcilió Consigo Por Machía Y nos dio El ministerio De la reconciliación Hermanos Estos días Maravillosos De amnistía Como los he llamado Tienen que ver Con esa Extraordinaria Reconciliación Que tenemos Con nuestro padre Para el día De Yom Kippur Las cosas De nuestra vida Pasada No existen más Pero si aún todavía Caminando en Torah Hemos cometido Algún Error Desliz Descuido Porque no podemos Estar descuidados Dice la palabra Porque el enemigo Anda como león rugiente Mirando a quien devorar Por lo tanto Tenemos que estar En la palabra En la palabra En la palabra En la palabra En purificación En santidad Que Adonai Estaba en Yeshua Reconciliado Reconciliando Consigo mismo Al mundo No tomándoles En cuenta A los hombres Sus Pecados Y nos encargó A nosotros La palabra De reconciliación Así que somos Embajadores Representantes En el nombre De Machia Como si Adonai Rogase por medio De nosotros O rogamos en nombre De Machia Reconciliados Con Hashem Reconciliados Con Adonai Reconciliados Con Yod Reconciliados Por favor Maru Hashem Gracias Eterno Padre Entonces En este punto Adonai Está Reconciliando Al mundo Consigo Mismo Por lo tanto Esta convocatoria Número 6 De Levítico 23 Va a ocurrir Justamente Al décimo día Después del tiempo De Yonterua El día De las trompetas Que ya mencionamos Y ahora entramos A ese tiempo Precioso De expiación Expiación Significa Que alguien Pagó por mi Una situación Y Machia Pagó por mi Mi condición De pecado Vamos entonces Al libro de Levítico Para retomarnos Un poco en el tema Como va nuestra jornada Tenemos unos minuticos Más Levítico Les prometo Que continuamos El día de mañana No se preocupen Libro de Bajicrat Vamos al capítulo 23 Y tomaremos A partir del Verso 26 Levítico Capítulo 23 Nos menciona Las convocatorias Lo he mencionado Es uno de mis textos Preferidos En toda la Torá Levítico Capítulo 23 Bajicrat 23 Es la agenda Celestial Es la agenda Que Nuestro Padre Eterno Hashem Tiene para Con todo Su pueblo Él nos dice El día La hora Y la manera Como debemos Reunirnos Con él Él está Ese día Justamente De manera Especial Con nosotros Como no Aceptar Una invitación Del Padre Como puede Haber Alguien Yo me lo pregunto Con todo amor Y respeto Se los digo Yo me pregunto Como hay alguien Que estando en Torá Falte A una convocatoria De Levítico 23 Hermanos Sinceramente No Lo puedo Entender Hashem Nos deja Una agenda Establecida Durante Todo El año Cada uno De los meses Del año Y en cada uno De esos meses Del año Para la primavera Para el verano Para el otoño Para el invierno Tenemos Una convocatoria Que celebrar Entre ellas La más importante Shabbat Como no estamos En Shabbat Hermanos Si estamos En Torá Como no estamos En Shabbat Por favor Si estás En Torá Como no puedes Estar En Shabbat Si estás En Torá Como no puedes Estar En este tiempo Ya de final De año En el tiempo De otoño Para estos meses De Lul De Disri Shedban Kisle Que cerramos Tíbet Estos meses De cierre Para empezar Ese Tiempo De Nisán Nuevamente Pero Como no vamos A aceptar Las invitaciones De Hashem Es solo Una pregunta Que surge En mi corazón Levítico Capítulo 23 Vamos al Verso 26 Dice la palabra También habló Adonai A Moche Diciendo Lea conmigo Por favor Lea No se quede Solamente Con escuchar A los 10 días De este mes Séptimo De Disri A los 10 días Los días temibles Será el día De Yom Kippur El día de expiación Observe Lo estoy leyendo En mi Biblia En su Biblia Levítico 23 Lo voy a repetir A los 10 días Empezando En Yom Terua A los 10 días Días temibles Estaremos En el tiempo De Yom Kippur Día de expiación Tendréis Una santa Convocatoria Una santa Convocación Y afligiréis Vuestras almas Y ofreceréis Ofrenda Encendida A Hashem Ningún trabajo Haréis En este día Porque es El día De perdón Mi amado hermano Ningún trabajo Haremos En este día Porque es El día De perdón Entonces veamos El paralelo De lo que está Sucediendo Para nuestros hermanos De Judá El pueblo De Judá Evidentemente Yom Kippur El día Más importante De todas Las convocatorias El día Del perdón Es un día De tanto Honor Y respeto Por favor No se trabaja Entre otras cosas Primero Segundo Es tiempo Dice De afligir Vuestras almas Este es un tiempo De arrepentimiento Este es un tiempo De Dechuvá Este es un tiempo De Ticún Este es un tiempo De ayuno Ay pastor Como se le ocurre Yo ayunar No pastor Mi estómago No resiste Mi hermano Tienes que afligir Tu alma No lo digo yo Lo dice la palabra Pero usted dirá Bueno Pero es que Esos son los judíos Esos son la gente De Judá Esos son ellos Si 3200 años Llevan haciendo eso Pues como no No mi hermano Si nosotros Venimos a Torah Tenemos que entender Que Torah Es Torah Que tu si Sea si Y que tu no Sea no La Torah No es para vivirla A medias La Torah No es para vivirla Como te parece Que la quieres vivir Porque mi amado hermano Estas bendiciones Vendrán para ti Si oyeres Y cumplieses Atentamente Cada una De mis ordenanzas O sea que las bendiciones No vienen por suerte Las bendiciones No vienen por casualidad Las bendiciones No vienen porque Es que soy lindo Digo Hablando en términos generales Las bendiciones Vienen por nuestra Obediencia Entonces En Israel Casa Integral La pastora Pili Ha pedido De manera especial Que los hermanos Se abstengan De trabajar En este día No pastora No se puede Es imposible Yo no puedo 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 Ah pero si viene una gripa O si viene una enfermedad Y tienes que pasar Sin salir de casa Tienes que hacerlo O sea que si se puede No busquemos excusas Para la palabra hermanos Por favor No me de explicaciones A mi Hable con Hashem Y respóndele a él En tu relación personal Con él En que decisión Estás conectado Con él Lo que quiero decirles Para cerrar Es mis hermanos Aquí no hay negociación Yo no puedo hacer negocios Con Hashem Hashem No te preocupes Este año no puedo Acompañarte En Yom Kippur Pero Dame tiempo Al próximo año Tal vez Si no estoy muy ocupado Pueda asistir A la convocatoria Ten cuidado Mi hermano Ningún trabajo Haréis en este día Porque es el día De expiación El día de perdón Para reconciliarlos Delante de Adonai Vuestro Elohim Porque toda persona Que no se aflige En este día Será cortada De su pueblo Toda persona Que no practique El ayuno Para este día Será cortada De su pueblo Lo dice usted Pastor Alfaro Esa es su opinión Personal No señor Lo estoy leyendo En el texto bíblico De la Torah Y cualquier persona Que hiciere trabajo Alguno en este día Yo destruiría Tal persona De entre su pueblo Ningún trabajo Haréis Estatuto perpetuo Es para vuestras generaciones En donde quiera Que habitéis Estatuto perpetuo Es para vuestras generaciones A donde quiera Que tú habites Estás en Ecuador Estás en Colombia Estás en Chile Estás en Argentina En Panamá En Nicaragua En Honduras En Guatemala En México En El Salvador En Venezuela En Perú En Brasil En Bolivia En Argentina Ya lo mencioné En España En Italia En Holanda En Londres En Inglaterra En Tokio Estás en Groenlandia ¿Dónde estás? Estatuto perpetuo Es Día de expiación Día de perdón Afligiréis vuestras almas Ayuno Entrarés en Tétuba Arrepentimiento Y entonces Buscaremos la gracia Inmerecida por demás De Hashem Que viene en esta cita especial A darnos El perdón La gracia Recordemos la gracia Pareciera que la gracia Es algo del contexto evangélico La gracia Está aquí establecida En el tiempo de perdón Día de reposo Será a vosotros Y afligiréis vuestras almas Aquí estamos en Shabbat Este es un día de Shabbat Un Shabbat Un Shabbat Es un día de semana Convertido Llamado A ser día Especial De más Un Shabbat Es un Shabbat Grande Si puedo decirlo De esta manera Y afligiréis vuestras almas A los nueve días del mes De tarde en tarde Guardaréis vuestro reposo Y habló Adonai A Moshe diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles A los quince días De este mes séptimo Será la fiesta solemne De los tabernáculos Entonces tenemos Yom Kippur Inmediatamente Quince días después Entramos a la celebración De la fiesta Maravillosa De gozo Y alegría ¿Cuál es? Sukkot El tiempo De las enramadas Bueno mis amados hermanos Creo que hemos llegado A nuestro tiempo Muchísimas gracias Bueno El Eterno nos encaminó Por esta ruta Vamos a llevarlo así Tengo Un material ya Preparado Quiero agradecer A una familia Que nos envió Este precioso libro Esta preciosa Torah Gracias por ese Grandioso Y el maravilloso Obsequio Que estoy aprovechando Y que estoy disfrutando En la lectura Hebreo Español Muy bien Presentado Gracias Amados Gracias por tener Ese Anhelo En sus corazones De bendecir A Israel Casa Integral Con esta preciosa Torah Muchísimas gracias Bueno muy bien Mis amados Vamos a dejarlo Hasta este punto Mañana Continuaremos Porque el tema El tema del día De Yom Kippur Tiene mucho punto Que tratar No os preocupéis Tanto por el Protocolo Que si los judíos Que si hacemos Que si ponemos Que si quitamos La Torah La Torah nos da Instrucciones Básicas Ayunar No trabajar Es Shabbat Y es día De arrepentimiento Es día De Teshuvah Y es día De purificación Esto es lo Esencial Lo demás Hermanos Lo vamos a hacer Vamos a estar Compartiendo todos La celebración En comunidad Empezamos con una vigilia El día anterior Luego pasamos El día de ayuno Al siguiente día A partir de las 5 de la mañana Un ayuno dirigido Cada hora Usted va a recibir Cada uno De los pasos Que vamos a seguir En este ayuno Respecto de El perdón Hasta la jornada De las 6 de la tarde Donde entraremos A celebrar Todos juntos Ya lo que es La convocatoria Propiamente El Moedín De Yom Kippur Muchísimas gracias Mis hermanos Por acompañarnos Hermano Pastor Roberto Alfaro Les agradezco mucho Su tiempo Su disposición Y mañana Continuamos Será hasta este entonces Chalón, chalón Muchísimas gracias Mateo 10 6 al 7 Vayan mejor A las ovejas perdidas De la casa de Israel Y al ir Proclamen El reino de Yahweh Está cerca Suscríbete A nuestro seminario Raíces Hebreas Hemos presentado Torá Al instante Con el pastor Roberto Alfaro Para nosotros Es un privilegio Poder servirles Contáctanos A nuestro correo Electrónico Radiogenesis 128 Arroba Gmail Punto Com Amigos, gracias por ver el video del día de hoy Aquí te dejamos dos videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogenesis 1.28 Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal Gracias por estar en Radiogenesis 1.28 La frecuencia de la familia Adiós ¿Cómo te preguntas de la familia? ¡Suscríbete a nuestro canal de 하루 de intelectuos en la habitación! ¡Muy bien!